¡Vamos a ir a la red! ¡No te pierdas! ¡Squecháis que no pasas bien! ¡Vamos a la que haces que haya! ¡Vamos a ir a la gara de beckelía! ¡Vamos a ir a la gara de beckelía! ¡Ale! ¡No hay que ser bien! ¡Ale! ¡Ya! ¡Vamos a ir a la gara! ¡Vamos a ir a la gara! ¡Ya! Ah, yo creo que vamos a mucho ir. No creo que este. Mis cobertores. Se vio el nuevo, aquí estamos en la iglesia, me gusta mucho. Muy bien. Estamos en el bocado. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos, Guillermo! ¡Shop! ¡Gracias a todos, Guillermo! ¡Conagnóstico! ¡Gracias! ¡Vamos entre lo que despinamos sonúcępos! ¡Si traisko cuándos se hanал! ¡janos ha de 심 HateComo H. ¡Det ¡Que se han como? ¡Tiene un musiquisse , ¡Anda me merecciente! Minha es una sanguña que mi. ¡En fin! No, 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 no. Arreia! Añadell! ¿También se va a la calle? ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? ¿De acuerdo? No, no, no. ¿No? ¿No? ¿Un lugar a la calle? ¿Vale? ¿No? ¿Qué? ¿La calle? ¿Puedo ir a la calle? ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Seguir! 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 Nada! Si, soy el señor! Si, no te derrán! Es que el hombre es el bello! ¡No! Un salido! No te derrán, estoy seguro de que el hombre... de que el hombre que no tiene, ты creyendo de que quiera... ¡No te derrán! ¡No! ¡Todo es el que lo déjusto! ¡H construction, te lo marrón! ¡H基edad!! ¡Hazte que sí! ¡Estoy así, estoy muy bien! ¡Hazte que sí! ¡Hazte que quería saber más darle al títico! ¡Hazte que no te tenga que lo dices! ¡Caminate! Las palabras que nosotros le decimos se van a la ciudad y va a la ciudad. Ahora tienes que ver si te quedas una cosa pierna en el duro. ¡Ay, mi cabelo! No te pierdasle, no te pierdasle. Se hacía el grito de mi cabello y me iba a Dios. ¡En serio! ¡Suscríbete alораeco! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mi cabello! Para熱icamente así, no te pierdasle Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya me disculpe, y yo sólo estoy acostumbrado. Tenemos que hacer una estas. Sé que esta bien. ¿Tenemos bien? ¿Tenemos bien la casa? Eh, no. No sé... Es que sé que ha hecho la casa. No sé. ¿Están bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Hasta con la marca? ¿Has visto? Habase un poco de una. ¿Has vuestros? ¿Que hayas? ¿Y en general? ¡Amenos ¿Vas! ¿No tienes aquí? ¿Y aquí? ¡Vas, ve y esto es este! ¡Has visto, hablo en la marca. ¡Vas, hagá un poco de una maqueta. ¿Y en el día? Lo siento, porque tenemos que hacer esto, porque no es el otro lugar, no es el otro lugar. Sí, pero no es así, porque no te preocupes de la otra cosa. ¡Vamos, vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No es así! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.